Ajarra a tu pareja y vete para la casa para ya sentarte. Salto a la carita y le mando al simoneo para su niño, cachadito, el nuevo peñalín, el peñalino, el peñalino, el peñalino. Ajarra a mi cara, a mi cara, vamos a esperar a su cara que nos dice el siguiente. Rejilme, chino, le llegue a una pierna, pero vaya. Va todo mañana. Ajarra a mi cara, 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 a mi cara. De parte de a mi río especial. No me olvides de la vida Que yo quiero todo A ver la esperanza Que yo quiero un sonrario Y te superas Y te pido el resto El resto de cañer No me caigas Si la sorpresa puedo verte sin querer Por la marcha y con tu Para si yo para ver A ver la esperanza Que yo quiero un sonrario No me caigas Que yo quiero un sonrario 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No te voy a querer Con el cumbre de Monquiltán, Piscali De Caminero No te voy a adorar La ley de la 425 de Guadalajara No te voy a querer Porque te he entregado La vida Me estás haciendo Tú que estás vacía No te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a querer En estos brazos que estamos andando aquí No te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer En los de Molacilli Con el brito guam largo Vale Silver Se me interesan No te voy a querer La ley de la 425 de Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!